...telefono, hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mueve que llamas por él, me repite tu ser Quiero tocarte Enrolarse la red, bajarte a la pared Poder volarte Suéltate Lúceme, lúceme Vamos, aprovechate Enciéndate Viva la pica y encabez Poder volarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre, ni tu padre te quiere conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama y hace rico Le gusta echar tu coperico Nunca que la toma de un cortico Más quiere tu cito Tu número solo es contigo Chico, tú la llamas y yo la payota que es el disco O te lo pido por un río, no es tu amigo Dilele que yo vivo adicto Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso Para usted hacer una canción como esta Es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y suerte es lo que usted tiene W sobreviñete Con Jamel, Héctor Espobre Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo Ok, ya anda conmigo Ha! ¡Gracias! ¡Gracias!